¡Suscríbete al canal! 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 ¡Laguán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esperaré o me voy ya? ¡Hostias! ¿Ni caso a esta gente o qué? Ni caso. Debo seguir. De ninguna manera. Esta embajada depende de una estricta fidelidad a dar. ¡De eso nada! Sigue repitiéndolo. Venga, que me emparen. ¡Ojo! Pero bueno, Garl. Aloy, se te acumulan los pretendientes. Abre la puerta, por favor. ¡No dejéis que cruce esa puerta! ¡Es una orden directa! Lo siento. No puedo. Lo pido por las buenas. No, ¿qué quieres? No, no, no. ¡Eh, parlo! Hola, Eren. Ah, ¿qué pasa? Eso no deseas. Ah, Aloy quiere algo y alguien intenta interrírselo. Abre la puerta. ¡Se acabó! ¡Arrestadla! ¡Quiero verte intentarlo! ¡Oh, hostia, qué bueno! ¡Hoy es cargado y listo! ¡Eh, nozar! Bastardo idiota. ¿Crees que tienes autoridad para cerrarle esa puerta en la cara a la Redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el rey Solabad cuando se entere de lo que has hecho? ¿Ascenderte? Dejadla pasar, chicos. Por salvar el mundo. ¿No te dejaste nada en Meridian? Mira, parlo. No importa. He llegado a tiempo. ¿Ojo? Uy, Eren. Eren, te están ganando la carrera, ¿eh? Es una carrera de fondo, ¿eh? Te está ganando ahora mismo... Te está perdiendo, Eren. ¿Necesitamos su permiso para ir al oeste? Estaría bien que no intentaran matarme constantemente. Pero la embajada aún no está en marcha. ¿Vamos a irrumpir sin más? Basta de política. Y de retrasos. Bueno. Ahora al menos tienes recuerdos. Supongo. A ver qué tal nos va. Eh, pero Varl. Tómatelo con calma. Déjalo ahí delante de Varl. Cómo no pinta tener esta gente, ¿no? Va. Un momento. Que haya calma. Nadie pisará el valle hasta que suene nuestra señal Ese era nuestro acuerdo con los Karya No soy Karya Vine aquí por mi cuenta a pedir derecho de paso Pero ellos te abrieron la puerta, ¿no es así? ¿Cuál es el propósito de esta afrenta? ¿Por qué envían a una niña? ¿Quieren negociar o no? Los Karya no son de fiar, ya se sabe Olvídate de los Karya, no tiene que ver con ellos Debo ir al oeste a salvar vidas Las vuestras también La única vida que puedes salvar es la tuya Date la vuelta ¡Ya! ¡Espera! Al menos en algo dice la verdad No es Karya Es una Nora del salvaje este Si su intención es salvar vidas, ¿no deberíamos escucharla? Hablaré con ella ¿Un último favor para tu camarada mariscal antes de mi partida? Una intrépida Nora pelirroja Tú debes de ser la llamada redentora de Meridian Solo Aloy Soy Fashab el obstinado Fui alto mando Karya, el último del ejército de la luz crepuscular ¿Eres Fashab? Abad me dio un mensaje para ti Te espera en Meridian, donde debes estar Abad es muy educado Siento aún más curiosidad por ti Ahora que sé que cuentas con la confianza del Rey Sol Pero... Asociarte de esa manera a los Karya Podría jugar en tu contra aquí Como suele ocurrirme a mí Ya lo has visto Hay mucha tensión La embajada es un asunto delicado Van a devolverme al Solminio Un gesto con el que quizás se mitiguen algunos agravios Y ahora llegas tú Inesperada No he venido a causar problemas Voy hacia el oeste Si tú lo dices Quizás pueda ayudarte Pero quiero saber por qué Y alguna garantía de que no me voy a arrepentir A ver Este tío Era un Karya Lo secuestraron Pero ahora es uno de ellos Y lo vamos a devolver Como si fuese un paquete Pero es el tío El tío lo hubiera gustísimo Con los tatuajes y las marcas de los Tenag Nunca había visto esas marcas en un Karya Los Karya usan el tinte de adorno Para los Tenag Es mucho más Una letanía de hazañas Una lista de enemigos doblegados Veo que has doblegado a unos cuantos He luchado muchas batallas Pero siento que mi vida Como mis marcas Aún no está completa Aquí están mis proezas marciales Antes de morir Quisiera ver la otra mitad marcada Con los laureles de la paz Vaya ¿Cómo llegaste a vivir entre los Tenag? Es una historia larga Y muy curiosa Supongo que nadie irá a ninguna parte Hasta que se ponga en marcha la embajada ¿Seguro que quieres oírla? Sí, sí, cuéntame Sí Supongo que hay tiempo Muy bien Marché con los jinetes del rey Soljirán Cuando vinieron al oeste Con idea de Atemperar sus bajos impulsos Fracasé Por supuesto Cometieron atrocidades indescriptibles Y acabaron provocando a los Tenag Al arrasar los clanes Nuestro campamento En las arenas cinabrias Me quedé para ayudar a evacuar a los rezagados Y me hicieron prisionero No se lo puse fácil a mis captores Ni ellos a mí durante el viaje a su capital Perdí tanta sangre por el camino Que parecía un cadáver Cuando me pusieron frente al jefe de carro Estaba tan seguro de que iba a morir Que recorrí a medidas desesperadas ¿Medidas desesperadas? ¿Como cuál? Presté atención mientras los Tenag Me llevaban a rastras Y los oí murmurar Sobre una especie de juicio por combate Que era sagrado Así que Cuando me pusieron a los pies de carro Exigí el rito Llamado Coolruth Pensando que si ganaba Podría pedir algo Mi vida o mi libertad Los Tenag se rieron Pero Hecarro los miró fijamente Y después Me miró a mí Evidentemente Valoraba mi inventiva Me permitió participar en el Coolruth No sabía lo que me esperaba ¿Alguna máquina? El Coolruth es un juicio por combate Algo de un combate contra alguna máquina o algo Pero no como tú crees No enfrenta a los hombres entre sí directamente En vez de eso Lucha en contra máquinas En una gran área Solo sobreviven los más fuertes Créeme No es fácil mantener la calma Contra una máquina que embiste Mientras cientos piden tu sangre Te entiendo mejor de lo que crees ¿Ah, sí? Pues mereces mi respeto Igual que tú Sobreviví para reclamar mi premio Esperaba la libertad Pero Eso no era posible Solo el servicio al jefe Y es por eso que se ha convertido en un Tenag ¿Acabaste sirviendo al jefe Tenag? Los ganadores del Coolruth deben servir al jefe como mariscales Antes has dicho esa palabra ¿Qué significa? La palabra en sí hace referencia a una especie de espíritu protector del pasado antiguo En la práctica Los mariscales representan la autoridad de Karo Son magistrados, son jueces y son verdugos Me gané mi lugar entre sus filas y serví con honor Pero seguía viendo muchos Tenag que escupían en el suelo a mi paso O lo hacían Hasta que me enfrentaba a ellos y les obligaba a morder el polvo Es una forma de resolverlo Ya has visto que la violencia es la lengua nativa de los Tenag Domínala y sobrevivirás Lo cierto es que los Karya también la hablan Más de lo que deberían No culpo a los Tenag por odiarlos ¿De qué tribu eres? ¿Entonces sigues siendo Karya? Una parte de mí, sí, siempre Pero hay mucho que admirar de los Tenag Sobre todo de su jefe He oído cómo era todo antes de su mandato Tres clanes, siempre en guerra, siempre matándose entre ellos Ekarro ha forjado una paz que era difícil Y ahora mira al futuro ¿Quién sabe? Quizá en ese futuro podamos cooperar con los Karya El jefe Los Karya hablan de Ekarro como si fuera un monstruo Los Karya lo han demonizado solo porque los aplastó en el campo de batalla Sí, es un hombre temible Cuando me llevaron ante él pensaba que me iba a despellejar vivo Pero no es un tirano sediento de sangre como era el rey Sol Loco Creo que si tienes la suerte de conocerlo como la tuve yo Descubrirás que solo desea lo mejor para su pueblo Espero que hables con él Te encontrará interesante Bueno Esta es mi historia Es la primera vez que la cuento Y lo volveré a hacer Los Karya deben saber lo que he aprendido Sí Tu forma de ver a los Tenag es diferente a la de ellos Sí, eso es interesante, ¿no? Para acercar Otras culturas A Karya A los Karya No me importaría dormir en un colchón de plumas O degustar un vino de los viñedos del sur Pero mis ambiciones son otras Conociendo tanto a los Tenag como a los Karya Estoy en una posición privilegiada para interceder por ambos Si el rey Sol Abad se presta Confío en poder instaurar una paz duradera Los Tenag no parecen tan pacíficos No lo son Casi nunca Pero corren malos tiempos El jefe de Carlos sabe que para sobrevivir hay que cambiar Aunque para ello haya que dejar siglos de conflictos atrás Muy bien Pues esta gente nos ha dejado aquí hablar media hora sin decir nada Te lo diré Pero no te gustará Hace seis meses El mundo casi se acaba en Meridian Y esa amenaza persiste Y cada día va a peor A mucho peor Se ve en las tormentas En el agua contaminada Y en las máquinas furiosas La fuente de todo se ha ido al oeste Y solo yo puedo detenerla He visto las señales Y me han llegado relatos de sucesos increíbles en Meridian Una hueste de demonios diezmada por una campeona pelirroja Me inclino a creerte Tu rostro refleja la carga que soportas más que cualquiera de mis marcas Te entrego esto Como prueba de tu derecho a transitar por tierras Tenac Para una empresa tan importante ¿Solo sois dos? Acepta este consejo de un diplomático en potencia Los aliados son esenciales El jefe de carro conoce al oeste mejor que nadie Él puede ayudarte Puede resultar intimidante Pero no te dejes engañar Es un hombre de honor Ya veré Si es preciso Como veas Está en su palacio Llen de las montañas del suroeste Dile que yo te envío Y escuchará lo que... ¡Mirad! ¡El estandarte del cielo! ¡Ojo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡No fue fácil, pero vengo con el Clan del Cielo! ¿Y el comandante? Eh... No Solo son unos pocos Él aún... No sabe que nos fuimos Los estandartes de los clanes están juntos Si hay menos del Clan del Cielo, mala suerte Tiene razón ¡Tocad el cuerno! ¿Qué es lo que ocurre? Hay Tenac que se oponen a la idea de hablar con los Karya Pero hay bastantes para empezar Me pondré en marcha No Los mariscales no te dejarán Tendrás un salvoconducto Tras la embajada Ojo, que se viene la famosa embajada Que llevamos tanto tiempo esperando Oye, ahora que han dicho los aliados Podríamos volver a por Eren y decirle Oye, Eren, mete con nosotros Que nos están recomendando que vayan con aliados Que tengamos a gente que nos ayude Vaya que viene, ¿eh? El estudioso Wadish, ¿no? Wadish el estudioso Vaya personaje Es cierto que el Sol brilla sobre una Tierra en guerra También lo es que ilumina una Tierra de paz Hoy es un... Ojo Oídme, mariscales Los que osáis llamaros Tenac Regala El mayor error del jefe de Karo Una enemiga La cual debió matar Habéis olvidado que nuestro pueblo nació regado en sangre La sangre de los Karya Todo para acabar sometiéndoos ante un jefe Que confabula con el enemigo El Karo nos ha traicionado Esta embajada es la prueba Y vosotros los mariscales Sois sus cómplices Por tanto Os sentencio a todos a muerte Ya, ya Ojo Uy, 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 uy Que tiene cositas ¿Qué es esto? Una máquina nueva, ¿no? ¿Puedo atacarlo? ¡Hostias! Pero y esta gente como que domina las máquinas Pues sí, tiene toda la pinta de que es Silence Ven con nosotros ahora o nunca ¡Arqueros! ¡Temadlos a todos! ¡Ojo! ¡Uf! No creo que sirva de mucho sacarlo de ahí, ¿eh? Esto ya nada más que muerto, ¿eh, Aloy? Hostia, madre mía, la lluvia, ¿eh? La lluvia de fuego, ¿eh? Hostia, qué guapo esto, ¿eh? ¿En serio le han clavado a la flecha? Pero Pensaba que eso era más duro, más rígido Pero eso que es una tela, entonces, lo que lleva, ¿eh? Porque si no No entiendo cómo ha atravesado esa flecha ¡Ojo, ojo, ojo! No lo van a conseguir Que se cargue al estudioso, por favor Que se cargue al estudioso ¡Míralo, míralo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Abre la puerta! A esta feo reírse de la muerte de alguien, ¿eh? Pero es que este... ¡Defende la posición! ¡Fuego a discreción! ¡No tengo línea! ¡Hostias! ¡Hostias! La pasada es bueno, ¿eh? ¡Hostias, pues! ¿Qué ha pasado? ¿Ves algo? Solo quedamos nosotros ¡Eh! ¡Baja y pelea en condiciones! ¡Lanceros! ¡A por el centro! Se han cargado a Fashal ¡Prepáraos! Sí, anda que estos tres van a ayudar mucho Tío, parecía una película esto No interveníamos Estábamos simplemente viendo lo que pasaba A ver, máquina desconocida ¡Garriraptor rebelde! ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Joder! ¡Tú, que no le he dado! ¡Tú, que no le estoy dando! ¡Hostias! ¡Me da a mí que no! ¡Que no vamos a vengar a Fashal, eh! ¡En vestidos rebeldes! ¡Son rebeldes, tío! ¿Cómo que rebeldes? ¡Estos son las cosas de Silence, eh! ¡Estos son las cosas de Silence! ¡Hostia, este que es VAR! ¡Disparando de tres flechas consecutivas! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Para cegar o ser que yo conmigo te debo...? ¡Ah, puedes cegar! ¡Mierda! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya veo que el girente sigue vivo! ¡Hombre, ahí! ¡Ahí se le hemos dado una buena! ¡Vale! ¡Prepára las lanzas! ¡Prepára las lanzas! ¡Joder, tío! ¡Ha ido! ¡Ha ido! ¡Tardísimo eso! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos a ver! ¡Estamos combatiendo aquí! ¿Por qué me han cambiado de repente? ¡Hasta la próxima! ¡Hostia! ¡Otro me ha ganado! ¡Wow! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Qué matanza está haciendo esa gente! ¡Derribo! ¡Derribo y muerte! Porque... ¡Le he metido de la cabeza! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a curarnos! ¡Eh! ¡Tú! ¿Esto qué le pasa? Débil contra electricidad ¿Vale? Quiero que no lanzas, ¿por qué no? Venga, 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 boom Vale Vamos a crear flechas Vale, me he cargado la máquina esta Que no sé, no sé lo que es ¿Qué es esto? Ah, joder, un colmilludo Vale, 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 cuidado, cuidado, cuidado Tú, 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 pero ¿cuántos son? Tú, 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 que aquí estamos solos Barl y yo, ¿eh? Joder Fallo bastante, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Ojo, ojo Dime que no se van a cargar a Barl Porque solo quedamos el y yo, creo, ¿eh? ¡Basta! ¡Ey! ¡Forasteros! ¡Os despellejaré vivos! Jefa Concedeme el honor de este desafío Concedido Ojo Sin máquina y sin nada ¿Pero dónde va el tío este que se ha tirado de la cabeza? ¡Eh! ¿Pero dónde va ese tío con escudos de energía? ¡Ah! Ojo, cuidado, ¿eh? Un escudo como ese Lo escanearé Si su escudo sufre daño Podría atravesarlo Vale, ese vil contra El ácido ¿Cómo hay tanto que es la mía? ¡Mira, mira, mira! ¡Se ha quedado sin armadura! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se ha quedado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te ha pasado? 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 ¡Pu! ¡Le he metido un flechazo a la cabeza! ¿Qué te ha pasado? ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Que se ha muerto Gruga! No sé por qué viene con nombre este tío ¡Te toca! ¡Baja y enfréntate a mí! ¡No! ¡Fue un desafío honorable! ¡Te has ganado seguir viviendo! ¡Claro! ¡Eso es hoy no que tiene miedo, eh! ¡Claro! ¿Está bien tirado esto de que haya una rebelión contra los Tenak? Porque si no, claro Llegas a un acuerdo de paz con ellos Y te vas y ya está ¿Sabes? Y vas por el oeste sin problemas Pero ahora, pues, se ha generado este conflicto Y a ver qué pasa con este conflicto, ¿no? ¡Hombre, Varl! ¡Ha sobrevivido, eh! ¡Uf! No lo veía claro yo, eh Vas a seguir sin mí, ¿verdad? Tendré que quedarme con Eren Por ahora Vamos Te acompañaré al fuerte Se ha quedado el ojo Bueno, ¿qué más alguien ha hecho esta gente, eh? Así de gratis Pero ese podría haber venido a echar una mano, eh No lo pienso Es hora de rapiñar No creo que sea muy resistente Pero debería servirme para planear ¡Ojo, tremendo robo, eh! Aún estamos poniendo orden aquí Parece que los tenaques están en plena guerra civil Tiene toda la pinta Los mariscales no esperaban el ataque de regala Y han asesinado a la delegación Karya Nozar, Boadis, Fashab Una masacre ¿Qué harás ahora? Tengo que ir al oeste Con suerte, el derecho de paso seguirá en vigor En mi búsqueda cruzaré el territorio Tenak, si es preciso Pues entonces te espera un largo camino Esta no es más que la entrada al oeste prohibido El dominio de los Tenak Se extiende más allá de las montañas de Cantoyano El hogar de la tribu Utan ¿Esto no es territorio, Tenak? Lo que hay ahí Es tierra de nadie En principio un lugar neutral Aunque Está claro que regala No lo ha respetado Sus rebeldes llegaron del norte Viendo las máquinas que montaban Habrán acampado por allí Los rebeldes montaban en colmilludos Como los que había en la intimidación ¿Los rebeldes las metieron en la intimidación? ¿Cómo es eso posible? No lo sé Pero habrá que investigarlo A propósito Unos Karya y Osseram fueron allí antes de que se cerrara todo para la embajada ¿Podrías ir allí a ver Si están bien? Puedo echar un ojo ¿Hay algún Cuelli Largo por aquí? ¿Un Cuelli Largo? Hay uno hacia allí Por la frontera Utan ¿Pero por qué? Es difícil de explicar Pero podré reconocer el terreno Si tú lo dices ¿Quieres saber algo más antes de irte? Bien preguntado del Cuelli Largo Hostias Joder, hay un montón de cosas para hablar Para hablar A ver ¿Le puedo preguntar sobre el oeste? A ver El territorio Tenak queda muy al oeste ¿Qué me encontraré por el camino? Como ya he dicho Hay una extensión salvaje conocida como la Tierra de Nadie Seguida de las Granjas Utan Más allá están los Tenak Su territorio se reparte entre tres clanes Desierto, Tierras Bajas y Cielo Cierto, ya vi los estandartes El del desierto está más cerca Uh, y es violento Lo que para los demás es un yermo inhóspito Para ellos es un reto que superar Más allá del desierto está La capital de la tribu Y también los dominios de los otros dos clanes No te noto convencido Solo he oído historias En los asaltos rojos El ejército Kardia quiso entrar en territorio Tenak Pero los clanes se unieron contra ellos Y los empujaron hasta la intimidación Así que solo los Tenak saben que hay más allá del desierto Puede que lo sepan los eruditos de Meridian Entre tanto pergamino tiene que venir algo Algo vendrá, claro Cantoyano y los Utaru Has mencionado a los Utaru ¿Están al oeste entre los Tenak y nosotros? Así es Cantoyano es su hogar Son muy pacíficos Si se comparan con los Tenak Prefieren labrar que luchar Cuesta imaginar a granjeros sobreviviendo en el oeste prohibido Pero que no te confunda A su manera son feroces Cuando los Kardia se replegaron en los asaltos rojos Sus guerreros cazaron a los nuestros en los campos de Cantoyano El Rey Sol les ha ofrecido la paz en varias ocasiones Pero hasta ahora Se han negado Si son tan pacíficos, ¿por qué se niegan? A saber Bastante tienen con sus problemas Como la escasez de alimentos Lo normal es que quieran comerciar, pero No Quieren estar en paz Vale chicos, voy a dejar el episodio aquí Porque se queda mucho que hablar con este hombre Y llevamos ya casi 40 minutos Así que voy a dejarlo aquí Pero es que ni corto ni nada Bueno, sí, corto Termino el episodio Y justo aquí empiezo el siguiente Chicos, nos vemos mañana con más Chao Game over 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 ¡Gracias!